Emma Stone finalmente ha hablado de la controvertida broma sobre Taylor Swift que realizó durante la pasada entrega de los Globos de Oro. En una nueva entrevista con Bridie, la protagonista de Spider-Man dijo que recibió una reacción violenta por parte de los Swifties después de llamar a la intérprete de Reputation una idiota detrás del escenario. Definitivamente no volveré a hacer una broma como esa, dijo Stone, porque vi titulares que realmente lo sacaron de contexto. ¡Qué idiota! Añadió señalándose a sí misma. Por si te lo perdiste, la amistad entre el dúo quedó en entredicho y fue motivo de noticia a principios de enero, después de que la estrella de La La Land se llevara a casa el trofeo a Mejor Actriz por su papel en Pobres Criaturas. Resulta que cuando se anunció el nombre de Emma como ganadora, Taylor y su amiga Kelly Xperry, que se encontraban entre el público, de inmediato se apresuraron a darle a la actriz una gran ovación. No obstante, momentos después, cuando se le preguntó sobre el apoyo de la estrella pop, detrás del escenario, Stone señaló, ¡qué idiota, verdad! Para luego agregar, la conozco desde hace casi 20 años, así que estoy muy feliz de que ella esté aquí. Ella también fue nominada esta noche, así que estoy muy feliz de que esté aquí, pero ¡qué idiota! Palabras que aunque ella expresó en aparente plan de broma, acabaron desatando la cólera de los Swifties. Emma y Taylor han sido amigas desde que sus caminos se cruzaron por primera vez en el 2008 en los June Hollywood Awards. Y es que aunque la actriz no acostumbra participar en las reuniones del llamado Taylor Squad, ambas han sido vistas saliendo varias veces, incluso en el estreno en Nueva York de Pobres Criaturas de Stone en diciembre. Justamente, haciendo alusión a su amistad con Swift, apenas en junio, Emma le dijo a Vanity Fair que ésta la había ayudado a conseguir entradas para su The Eras Tour. Tuve suerte, porque hemos sido amigas durante mucho tiempo. La conozco desde que teníamos 17 y 18, así que ella me conectó, lo cual fue muy agradable, porque sé que esas entradas son imposibles de conseguir. Ella es una amiga maravillosa. Ella me deja boquiabierta, contó Stone en ese entonces. No obstante, aunque esto hace evidente que entre ellas hay suficiente confianza como para que una llame a la otra con palabras pesadas, ciertamente Emma Stone, tras este incidente, parece que no volverá a burlarse de su amiga.